Hola hermanos, un gusto saludarles de acá de Venezuela, su hermano José Toro para seguir animándoles en la búsqueda de la salvación el Señor quiere la salvación para toda la humanidad hoy vengo a presentarles con amor, con cariño esta enseñanza, esta reflexión para nosotros que aún todavía no hemos querido aceptar la verdad y nos hemos inclinado hacia la razón, una parte de esta enseñanza, no debemos inclinarnos a la razón debemos dejarle el espacio a la fe dice y comparto con ustedes, primera de Corintios primera carta de Corintios, capítulo 2, versículo 14 dice San Pablo, el que se queda a nivel de la razón no acepta las cosas del espíritu, para él son tonterías y no las puede apreciar pues se necesita una experiencia espiritual eso debemos tener nosotros, que perdimos, muchos perdimos en el tiempo de la pandemia porque hablo del tiempo de la pandemia, porque de eso es la enseñanza de hoy el compartir la palabra de Dios el Padre Luis al cual hemos asistido, acompañado en esta enseñanza nos invita a que veamos van a salir los videos, ya autorizó van a salir los videos que durante la pandemia no se pudieron o estaban prohibidos le prohibieron a él sacar a la luz pero se van a dar de cuenta como compartimos, como vivimos nosotros en el monte, en el campo la oración, la Santa Eucaristía no dejamos un domingo sin celebrar la Santa Eucaristía mientras muchos acudían a curar a defender el cuerpo nosotros nos alimentábamos del alma y van a ver por medio de esta enseñanza como la Virgen María es ejemplo para nosotros los católicos a seguir hágase en mí según tu palabra dice la Virgen María un ejemplo a seguir por tanto yo les animo les invito a ustedes a que estén prestos porque van a empezar a salir los videos de la pandemia lo que hacía el Padre Luis Toro con su comunidad ya autorizó y lo van a oír lo van a oír ustedes en este video lo van a oír vamos a ver como la gente se enamoraba como la gente acudía a la escucha de la palabra se aferraban a Jesucristo mientras otros abandonaban a Cristo se cuidaban con los implementos que le dieron los hombres para que se cuidaran pero se olvidaron de Cristo incluso sacerdotes obispos se cuidaron ellos se buscaron fue salvar los cuerpos incluso primero el de ellos pero no el alma porque no confesaron no dieron el pan eucarístico a los enfermos a los que los necesitaban cuántos murieron cuántos de nosotros le dimos paso a la razón en vez de darle paso a la fe pues prestos amados hermanos para que vean esta enseñanza y los videos que van a empezar a salir que están reservaditos para toda la humanidad ella queda sorprendida y dice lo creo o no lo creo y el ángel le metió un empujoncito versículo 37 el empujón que le metió el ángel porque nada hay imposible para Dios el ángel le dijo porque tenía que creer porque tenía que creer porque nada hay imposible para Dios aquí la Biblia está diciendo que usted y yo nos vamos a encontrar en una situación difícil llámese como se llame donde la razón me dice que eso humanamente no es posible pero donde la palabra de Dios me dice que yo debo creer en Dios y usted no sabe qué hacer si creer en la razón o creer en Dios y aquí está la clave David y María nos dan el ejemplo cuando el ángel le dijo para Dios no hay nada imposible ella agarró y le metió una patada a la razón quítese de ahí y le dio paso a la fe vea el versículo 38 entonces María dijo he aquí la sierva del Señor hágase conmigo conforme a tu palabra sacó la razón a volar y le dio paso a la fe en la palabra de Dios de modo que María es un ejemplo para los cristianos los cristianos debemos creer en la palabra y debemos vivir de la fe en la palabra de Dios cuando el mundo entero vive de la razón el cristiano vive de la fe en la palabra de Dios porque sabe y está convencido que para Dios no hay nada imposible ahora comprenden como la pandemia fue un termómetro para medir la fe de los cristianos y la mayoría falló como va a ser posible que yo sin tapabocas Dios me vaya a cuidar sin sin vacuna como va a ser posible eso no es posible y que decía la Virgen María para Dios no hay nada imposible hágase mi según tu palabra cree que los católicos vivieron en la pandemia de fe no vivieron de razón si no uso el tapabocas si no me pongo la vacuna como dicen los doctores no me salva ni Dios y a misa no voy porque Cristo es el primero que contagia a la gente si 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 la gente no se contagiaba en las cantinas tomando licor ahí no se contagiaba yendo a misa y recomulgando oh no y la gente comenzó a usar la razón de lo que lo que además decían se lo creyeron y no vivieron de fe perdieron la oportunidad de ejercitar la fe como la Virgen María para Dios no hay nada imposible hágase mi según tu palabra cuánta falta hace seguir el ejemplo de la Virgen María cuando vemos que las cosas son imposibles qué tristeza comenzando por los obispos y los curas entonces ¿dónde quedó la fe? puro bla 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 la fe de los católicos los ateos se rieron y se burlaron la pandemia fue la prueba el termómetro para medir la fe la esperanza y el amor las tres virtudes teologales del cristiano y ¿sabe qué? ¿cuál fue el resultado? las tres por el suelo no creyeron en Dios esperanza no esperaron en la vida eterna si se morían está el reino de los cielos el amor dejaron de ayudar a su madre a su padre murieron solos en un hospital y usted ni siquiera fue a visitarlo o en su casa para no contagiarse y el amor pasó muy lejos fracasaron católicos ustedes fracasaron en tres virtudes teologales la fe la esperanza y el amor algún día la iglesia tiene que pedir perdón por eso porque se dejó meter el gold de cornel de los ateos que mandaron esa pandemia para destruir al mundo que triste que desgracia y decir que todo el mundo se iba a morir por eso porque en mi pueblo no porque en mi pueblo celebramos la misa hicimos oración por los enfermos y Dios sanaba al que quería y Dios alrededor murieron más alrededor que estaban con todo eso y en mi pueblo no que pasó que pasó porque creímos en Dios porque para él nada es imposible el primero que cayó enfermo fui yo y mire no me morí aquí estoy y no fui a un doctor y no hice nada de eso y aquí tengo gente de allá y la familia mía que está aquí que hicimos nosotros ya vamos a comenzar a montar los videos ya le dije que fueran montando porque no me dejaron montar los videos pero los voy a ir montando poco a poco para que usted vea que hacíamos nosotros en la pandemia cerramos nos cerraron el templo pero yo me iba al monte con la gente a celebrar la misa en el monte a orar al santísimo en el monte y admirar que no viniera cuando viniera la guardia pues nos íbamos para otro lugar y lo que fuera pero nosotros no dejamos de orar y no dejamos de visitar a los enfermos y atendíamos dos mil personas diarias de los que iban saliendo del país y decía que el pueblo se iba a acabar vaya mire a ver si acabó el pueblo murieron más alrededor que usaron tapabocas y pusieron vacunas que nosotros porque para Dios no hay nada perdieron la oportunidad de gritarle al mundo que no hay un Dios por el milagro que se lo perdieron se lo perdieron no son capaces de ahora de gritarle al mundo que su Dios es grande y poderoso como le dicen ustedes a los ateos que su Dios es grande y poderoso mentirosos no creyeron en ese Dios voy a decir una barbaridad los curas y los obispos que Dios puso para salvar almas se dedicaron a salvar cuerpos o no y cuántos murieron sin confesarse por miedo a un cura a contaminarse y a morir que responsabilidad más grande tienen que entregarle cuentas a Dios y no confiesan se van a condenar por eso porque es un pecado mortal para eso nos ordenamos sacerdotes para salvar almas y comenzaron a salvar cuerpos que desgracia ¿verdad? pero lo que estoy diciendo es una barbaridad no se lo vayan a costar a nadie la Beren María nos enseña a creer en Dios